¿Por qué quiere ser presidente, gobernador? Porque creo que hay que animarse a cambiar en serio. Empiecen, por favor. Porque si seguimos haciendo lo mismo que se hizo siempre en la Argentina, nos va a ir mal. Yo estoy planteando la necesidad de que no cambiemos personas, sino cambiemos sistemas. En el año 94, Raúl Alfonsín incorporó en la reforma constitucional la figura del sistema semiparlamentario. Creo que tenemos que cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque el personalismo, el hiperpresidencialismo, ese abuso de poder tan sistemático en la Argentina, nos hace mucho daño. Aparte, creo que lo que ha pasado en donde la pelea es lo único que valida a la acción política, es algo que nos ha hecho mucho daño. O sea, es atractivo en la política, es atractivo en la tele, es atractivo en toda la pelea. Pero en un país en donde te peleas todo el tiempo, no hay inversión, no hay trabajo, no hay futuro, y nos pasa lo que nos está pasando. Entonces, creo que hay que animarse a cambiar el sistema. Y, sinceramente, cuando uno ve los que se postulan, son los mismos que están, que estuvieron, o que ya trataron y no pudieron. Entonces, sinceramente, no tengo mucho estímulo para pensar que esto va a cambiar si se sigue haciendo lo mismo de siempre. Este es el... ¿Cuántos años hace que está como gobernador? Llevo 11 años de gobernador. 11 años. Tuve 3 mandatos en la provincia. Eso le va a decir, 3 mandatos, ¿no? En mi provincia se habilita hasta 3 mandatos. Es mucho tiempo. Por suerte hemos podido avanzar muchísimo. Pero el problema que tenemos es que está tan concentrada la toma de decisiones en la Argentina, en Buenos Aires, que es muy difícil transformar la Argentina en serio. O sea, el problema de la pobreza, la falta de capacidad en los sectores productivos, todo eso, desde las provincias, por más que trabajes, te rompas el lomo trabajando, no lo vas a poder arreglar, porque las variables se discuten a nivel nacional. Y por eso creo que hay que animarse a cambiar eso. Hugo, ¿cómo le dan las encuestas al gobernador? ¿Estás al tanto? Por ahora, sí. A ver, están marchando primeros el presidente Mauricio Macri, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero entre ambos, depende la encuesta, ¿no? Todas las semanas hay infinidad de encuestas. Entre ambos juntan entre 50, 55, 60% con todas las ganas. 30 cada uno, ¿no? Más o menos. Como máximo. Eso va variando. Por eso hay semanas en las que están 22, 24, otras 28, va variando. Y luego hay varias figuras que están allí por debajo, por ahí 4, 6, 8, estamos hablando fuera de cámaras con el gobernador que le están 10, van variando. El punto es que hay que ver si las figuras que pueden llegar a ser como terceras, logren romper con esta polaridad que hay entre la expresidenta y el presidente. Hoy por hoy hay que ver. Tenemos primero a Roberto Lavagna. Sí, tiene una muy buena imagen. Pero cuando hace... Y menos con las hojotas esas y las vellas. Horrible. Pero aún así, Mirta... Pero mira un detalle así, ¿cómo te puede hacer daño? Y más aún... Como ver a risa o quita seriedad. Mirta, una imagen no se traduce en votos. No necesariamente. Entonces, podés tener una gran imagen, pero si después al que tiene que votar, ¿qué estructura tiene? ¿Qué aparato tiene? ¿Con quién va a ir? ¿Y quién es su compañero de fórmula? Empiezan esas preguntas... Es un hombre muy valioso. Sí. Pero además es un hombre grande. Tiene... Yo creo que es del 24 de marzo. Así que creo que este 24 de marzo cumple 77. 77, sí. 7, 6, 7. Y hay que aguantar el ritmo de presidencia. Sí, 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 sí. Es una trituradora. ¿Se ha pensado en eso si sale electo? Sí. Por eso creo que... ¿Cuántos años tiene el gobernador? Yo tengo 49 años. ¿4, 9? 49 años. Se conserva muy bien. Antes se decía eso, qué bien se conserva. Creo, digamos, no solo me preparé toda mi vida para esto, me he formado, al margen de mi experiencia de gobernador, este en lo que significa la gestión pública, porque ya vimos que un par de chicos o chicas con buenas intenciones no necesariamente te van a arreglar los problemas del país. Lo que se necesita es gente formada y preparada para gestionar. Y es uno de los problemas que hemos tenido en la Argentina. El siglo pasado se caracterizó, sobre todo en Europa, en Estados Unidos con otra lógica, en donde el Estado se metió mucho más en la economía y por eso se formaron mucho más los agentes del sector público. Acá en América Latina eso no lo vivimos. Y las consecuencias las pagamos. ¿Y usted qué piensa de los tarifazos? Ese es propio de esa Argentina. ¿Usted hubiera sido presidente? ¿Los hubiera aceptado? ¿Los hubiera admitido? No, porque lo que hay que hacer es, primero, no sirve para nada. Segundo, se le cortaron la luz a miles de personas ahora en Buenos Aires. Pero ¿sabes cuál es el problema? La primera banda de tarifazos que se hizo, después vino la devaluación, con lo cual no le sirvió ni a la gente que está pagando una tarifa altísima, ni a los concesionarios de servicios públicos, porque tampoco les alcanza para cubrir los servicios. El problema, vuelvo de nuevo a lo anterior, en un país en donde no hay inversión, en donde no hay confianza, no puede haber financiamiento. La forma de evitar tarifazos es establecer acuerdos, entonces decir, las tarifas en la Argentina de acá a 6 años van a ser estas. Acordamos. El concesionario de servicios públicos se va con esa tarifa, consigue financiamiento y hace las obras con financiamiento. En el mundo las obras se hacen con financiamiento, no con tarifas. La tarifa sí te paga el financiamiento, porque si no deberíamos pagar tarifas astronómicas, inclusive más de lo que estamos pagando, que nadie lo puede pagar. ¿Pero no se puede evitar esto? Nosotros se lo planteamos al gobierno, lamentablemente me parece que el gobierno tomó una decisión, tomaron una decisión de a cualquier precio achicar el déficit fiscal, que es correcto, el Estado gasta además, pero el problema es que en un contexto en donde la Argentina no crece, esto significa desempleo, cierre de empresas y la gente con peor calidad de vida, lo estamos viendo todos los días. Es un horror lo que está sufriendo la gente, lo está pasando muy mal, muy mal. Y eso, lamentablemente, en la medida en que nosotros no resolvamos problemas estructurales y el problema más importante que tiene la Argentina es la falta de confianza. No hay confianza en la Argentina. En la Argentina nadie puede financiar un emprendimiento porque no hay financiamiento, porque no hay inversión. ¿Por qué? ¿Por qué no llegan inversiones? Porque nos peleamos todos los días y nadie sabe qué va a pasar mañana. Si vos cambias la regla de juego todos los días... ¿Tro seguridad jurídica hay? No, no tanto. El año pasado, por ejemplo, una de las cosas más importantes que tenemos en la Argentina que es la exportación de commodities. Cambiamos la regla de juego cuatro veces en un año. Exacto. Entonces, eso, lamentablemente... No es serio. No es serio. En la Argentina se pensó que las inversiones iban a venir por el prestigio personal del presidente Macri. No dudo de la buena intención de él. El problema es que el prestigio personal no atrae inversiones. Los sistemas, la confiabilidad... El caso de Colombia es un buen ejemplo para ver. Uribe, cuando llega al gobierno, estableció una norma que durante 10 años no podías cambiar regla de juego. Invadieron de inversiones ese país. ¿Por qué? Porque sabían que podían confiar. Luchó contra la droga también, de una manera muy severa, muy seria. Pero mientras, cuando hablamos de seguridad jurídica, hay que hablar... El término es ese, es estabilidad jurídica. Mirta, ¿usted me puede firmar que las reglas y leyes que tenemos hoy van a ser las mismas que vamos a tener en diciembre de este mes?